Másginas, 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 másginas. Vamos a ver quién tiene el flow, si tú le metes como yo. Vamos a ver quién tiene el flow Si tú le metes, como yo Si tú le metes, metes, metes Si tú le metes, el duro Si tú le metes, metes, metes Si tú le metes, el duro, duro Si tú le metes, el duro Si tú le metes, el duro, duro Si tú le metes, el duro Como culera, y lo hace más que todo la vea Los hombres por ella se pelean El estadio como bonito la desea No es tan buena pero tampoco afrea Como culera, no es tan buena pero tampoco afrea No es tan buena pero tampoco afrea Y un duro, no es tan buena Si tú le metes, el duro, duro Múdese, agúchate, repírate, repírate Múdese, agúchate, repírate, repírate Múdese, agúchate, repírate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!